Mi boca se llena de salidas, fluida, agradable, como el agua. Mi cuerpo está anestesiado. Manteniendo el tacto que es información útil, todo mi cuerpo está anestesiado. Y con el bienestar que me produce la anestesia psicológica, pienso que cada día soy fuerte y valiente, que voy dando pasos en firme por el camino de la vida que yo elijo. Con cada dificultad que se presenta, aprendo, evoluciono y me desarrollo. Soy un ser maravilloso, como lo es el delfino, el águila o el caballo, como lo es Saturno, Júpiter o Plutón. Soy parte del cielo, soy parte de algo superior. Soy amor. Gracias.